¿Qué es la entidad que se presenta hoy? Incluso yo diría que es la primera vez que se va a presentar y es una entidad muy necesaria hoy en día porque habla del pensamiento crítico. Estamos viviendo, como todos sabemos, situaciones en las cuales todo está como muy englobado en unas cajas y en unas jaulas y el pensamiento crítico es de lo poco que nos puede abrir en las jaulas que cada uno tenga, que cada uno tendrá las suyas. Y bueno, voy a pasar la palabra a José para que nos explique un poco. Bueno, soy José, pero va a empezar ella mejor, que así introducimos mejor en la temática de la asociación. Gracias. Bueno, mi nombre es Marjorie. ¿Te oye bien? Sí, sí, correcto. Entonces, creamos que la libertad, la libertad real, se consigue a través del pensamiento crítico. ¿Vale? Entonces, luego os explicaré un poquito más, pero bueno, nosotros tenemos un concepto que llamamos elección lúcida y bueno, entendemos que solo a través de él conseguimos realmente la libertad en ese sentido. Y ahora os explicaré un poco la mecánica del proyecto y lo que hemos hecho y lo que pretendemos hacer. Bien, bueno, yo soy José y me he encargado sobre todo de hacer las temáticas, me encargo de todo lo que es el contenido en sí y de llevar, de ejecutar en el momento, pues lo que son los coloquios, los debates, el tipo de encuentros que se hace entre las personas que quieren saber un poco más, quieren profundizar en según qué temáticas y sobre todo llegar más allá de lo que nos pueden dar los medios de comunicación, internet, etc. Todas esas herramientas que utilizamos para informarnos y que a lo mejor son muy cuestionables. Bueno, a lo mejor no. A la vista está, después de los testimonios que hemos tenido, que hay una problemática muy grande de censura e incluso de extorsión. Es verdad que en la crítica las temáticas son variadas y están muy enfocadas sobre todo. Analizamos el presente, la política, la sociedad, las luchas, sobre todo el activismo, feminismo, veganismo, las temáticas que estaban ahora en juego y que nos pueden abrir el debate y profundizar y conocer más sobre cada una de ellas porque yo creo, creemos firmemente en la solidaridad de luchas. Es una persona que puede estar muy centrada en una sola lucha, pero es verdad que al final acabas creando un vínculo con otras luchas. El orden de una época, el gobierno, la libertad de expresión, sobre todo el contexto, es lo más importante. Analizar el contexto en el que estamos, quién nos está gobernando, en qué mundo vivimos, sobre todo, pero sobre todo el tiempo, todos los avances que hemos tenido, que disponemos de las mecánicas. Se trata de recuperar el concepto quizás romántico, pero muy necesario de foro. El foro griego, incluso un espacio público que tenemos que recuperar, los otros espacios públicos que se privatizan, que ahora hay que pedir permiso, ¿para qué? Para reunirme con alguien en una zona concreta, ¿tengo que pedir permiso? ¿Qué pasa? La calle es de todos, ¿no? ¿Por qué se le ha quedado un ayuntamiento y yo tengo que pedirle un permiso a un ayuntamiento para expresarme? Eso no tiene sentido. Supone que todos es nuestro punto común, nosotros podemos debatir nuestras ideas, ponerlas en juego y analizarlas. Con lo cual, es un poco de tonto ir a pedirle permiso yo para hacer un debate en un sitio público. Creo que el centro social, sobre todo a nivel mediterráneo, que hablamos mucho del mediterráneo, es muy importante. El centro donde nos reunimos para hablar de lo que nos preocupa o de lo que nos debería preocupar, que es la política, la economía, la forma de pensar, incluso la psicología de una zona o un sitio concreto. ¿Qué hacemos? O sea, sobre todo, ¿por qué lo hacemos? La información que nos llega todos los días debe ser cuestionada, para luego ser analizada y crearnos así nuestro propio criterio. Hemos visto la crisis que tenemos de valores en el periodismo. Lo estamos viendo cada día. Estamos hablando de estas extorsiones de personas perseguidas por informar simplemente. Por dar una opinión que no gusta, pero que es la realidad. Y no puede ser que las personas estén jugando bajo ese criterio. Cada uno tiene que opinar, debería saber opinar por su parte. De cara a que estamos en un mundo informatizado, de que podemos obtener la información de cualquier parte, y eso es bueno, porque ahí tiene que haber una libertad, también en el mundo de Internet, en el mundo de los espacios, donde, de alguna manera, no solo se trata ya de leer o de la información y de saber de lo que se lee, sino que, para más adelante, la educación debería recaer, sobre todo, en que la información que nos llega, deberíamos saber analizarla y sacar de ahí nuestro criterio. Eso es muy importante, creo que eso es el futuro de la educación, ya desde las escuelas debería ser. Porque el alfabeto antes era una persona que no sabía leer. Más tarde, una persona analfabeta se consideraba una persona que sabía leer, pero no sabía lo que leía. No se aclaraba. Y hemos llegado a un punto en que la información es tanta, y sabemos leer y sabemos lo que leemos, pero no la sabemos analizar. Recupero aquí un poco la idea de Noam Chomsky, que es politólogo, pero se encarga de todos estos temas de comunicaciones, lleva muchos años analizándolo. Y hay una frase que dice, El propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública, de acuerdo, a las agendas del poder corporativo dominante. O sea, en esa frase se resume la situación actual con la información. Hay unos grupos, lo hemos visto, muchas personas que están dentro de Medias no lo saben, los grupos están cogidos, están en un conglomerado, podemos dar nombres, A3 Media, Con la Sexta, Antena 3, esto lleva a un holding de empresas mucho más grande, un conglomerado que al final acaba en empresas multinacionales y bancos, que le dicen, y prisa, que le dicen lo que tiene que hacer a cada persona. Tú esto lo puedes decir y esto no. Ya no hay ningún organismo independiente dentro de los medios masivos, sobre todo los públicos, pero más los privados, es que ya no hay salida. Con lo cual solo nos queda un poco echar mano de la contrainformación. Contrainformación de los medios independientes que realmente nos pueden dar una visión clara de todo ello. Entramos un poco ya incluso de filtraciones, estamos hablando de Wikileaks, estamos hablando de una persona que está secuestrada de una embajada por sacar información que no se puede sacar, pero que es necesaria que la opinión pública lo tenga. Pero bueno, al final se trata de eso, de interceder, de no estar en medio de un fuego abierto de los medios de comunicación, que solo buscan eso, influir sobre nuestra opinión. Nosotros, a ver, los medios de comunicación sirven para informar, nos dan una información y punto, no quiero tu opinión. Yo ya haré mi opinión en base a la información que tú me des. Es que están cogiendo las formas, por ejemplo, de la publicidad, del marketing. Están cogiendo las ideas de, yo te vendo un producto, y el producto hoy en día, la segunda o cuarta revolución, ya no sé cuántas son, industriales, está basada en la información. Está basada en internet, en la información que circula por allí. Y eso es la mercadería de ahora. Ahora se mercadea con eso. Por lo tanto, el marketing se ha metido en eso. Y hay una especie de cosa muy extraña entre marketing, política, y al final todo eso va incluido, con lo cual yo te doy una información y dentro mi opinión. Eso lo vemos mucho ahora con los temas de Twitter, con el efecto este a nivel muy bajo, pero que es un hecho de YouTube, donde hay líderes de opinión. Los líderes de opinión son muy importantes, sobre todo para marcas, pero ahora están viendo un filón los poderes. Los poderes están viendo un filón en los líderes de opinión. Con lo cual, los líderes de opinión son esas personas que sí, que arrastran a muchas personas que confían su criterio en ese líder de opinión. O sea, yo, como pienso como él, todo lo que diga va a ir con él. También tiene que ver con la cuestión económica, con cómo se bascula la opinión pública para legitimizar un mensaje, como es, por ejemplo, un Twitter. En la relación de la era digital está mezclado totalmente la cuestión de líder, de opinión, con la política y la economía. Si un líder dice, es que nosotros, por ejemplo, Trump, lo que pasa es que los mexicanos son muy inteligentes para que hacer negocios y ellos entran y salen y hay una migración que te caga, por lo tanto, tal y tal y tal empresa de Estados Unidos que está en México, y entonces cierran las empresas y de repente, tú ves la bolsa, y por un Twitter, ¡pum! Se han perdido 4.000 millones de euros en 30 segundos. Sí, esto es un terrorismo de Estado que podríamos analizarlo desde el punto de vista de Trump. Trump es un tío que sabe utilizar muy bien el Twitter. Ya lo has visto, lo que acabas de explicar es un caso muy perfecto. Sí, el Twitter. O sea, tú nazas una bomba informativa con lo cual afecta a todo el sector económico de un país y desestabilizas un país entero solo con un Twitter. Eso es una barbaridad que no podemos... Y eso viene unido no porque un tío... Un tío puede decir misa en Twitter. Puede decir, pues yo me cago en todo el no sé qué. Pero me da igual, si esa persona no es líder de opinión, ahí se va a quedar. Porque como tiene 100 seguidores, nadie le va a hacer caso. Hablemos de una persona que arrastra a millones de seguidores. Casi tantos como las personas que hay en un país. Es que es impresionante. O sea, por eso esos números hay que calcularlos y tenerlos muy en cuenta y sobre todo no saber, no arrastrarnos en mitad de todo aquello porque es muy fácil. Ellos juegan con cosas como la lógica, la lógica aplicada y los sentimientos. Principalmente juegan con eso. Siempre. Los arquetipos arcaicos que de alguna manera activan con ciertas estrategias de marketing, propaganda y proselitismo. Tú puedes bascular la opinión pública para la votación de unas elecciones si conectas a través de las emociones con arquetipos arcaicos de nacionalismo, de la identidad... Muy bien. Eso es lo que hacía Trump. Trump lo jugaba mucho con el tema de las minorías y las mayorías olvidadas. Ellos decían, por ejemplo, es que llevamos mucho tiempo apoyando el gobierno de Obama y Hillary Clinton, apoyando a todas las minorías en plan gays, feministas, no sé qué. Y entonces, claro, nos olvidamos de ti, el hombre blanco, americano, de toda la vida, de clase obrera, y esos son los que han votado a Trump. Porque, de alguna manera, es la mayoría olvidada. Y con eso van a jugar siempre. Y para eso sirve el pensamiento crítico, para analizar y no nos dejarnos llevar enseguida por la pasión, por el sentimiento enseguida de decir, hostia, es que me siento identificado, este tío luchará por mis intereses. No, señor. ¿Qué tipos arcaicos identitarios sería el término? Claro. Identitarios sobre todo. Se trata de disparar al enemigo. ¿El pensamiento crítico es lo que están proponiendo? Sí, yo creo que es al final lo que necesitamos. Sí, es lo que buscamos. ¿No hay que tomar un paso de organizar debates, pero temáticos? Claro, lo suyo es buscar, sobre todo, la gente que tenga la experiencia, los conocimientos, para enriquecer el debate. Abrirlo también a personas que... Yo veo, por ejemplo, lo que he visto aquí es que realmente son personas que ya tienen un pensamiento crítico. O sea, realmente no es necesario... Yo no voy a ir a Toni o a ti o tal y te voy a decir, no, es que... Porque estamos de acuerdo. O sea, vale. Tenemos el mismo nivel de pensamiento crítico, incluso tú más o lo que sea. La cuestión es que hay personas que viven alienadas de todo esto, que viven ajenas a todo esto. Y es ir y... Por eso digo los espacios. Hay que ir a los bares, hay que ir a la plaza, hay que ir a recuperar a esta gente que vive totalmente ajena y que realmente, un poquito, darle ese click para que entren en esta conciencia. Pues es lo que hace falta. Ahora se tapa todo con tonterías. O sea, la información viene y tú pasas un muro de cualquier red social y te viene una noticia importante que se pierde al segundo y después hay perros, gatitos y chorradas. Es que la mente humana no es capaz de asimilar tanta información, con lo cual solo se va a quedar con los eslóganes, con el titular. Y todo eso hay que lucharlo. Hay que recuperar el espacio público y el ciberespacio. Que a día de hoy va a ser el futuro. Todas las personas no van a dejar de leer el diario, el diari. Lo van a dejar de leer, el papel. Y todo el mundo va a estar mucho más atento a los blogs, a los líderes de opinión, a lo que estamos hablando ahora. Con lo cual, ahí puede entrar todo el mundo. Ahí lo bueno es que hay de todo. Hay desde los conspiranoicos más bestias, que bueno, vale, va a haber reptilianos y anunakis, pero estamos hablando también de personas que están haciendo una labor muy seria, que están haciendo una labor que, como vemos, se están dejando la vida prácticamente. Y entonces, a todo eso se apoya teniendo un pensamiento crítico y analizando los puntos en que una persona no puede dejar de estar informada y de saber analizar lo que le viene. No comérselo tal cual. Bueno, no sé si tenemos algo más. Te paso un momento a ella que termina de explicar. Me encanta crítica. Yo creo que está muy bien todo lo que ha pasado por aquí, pero el pensamiento crítico es elemental, es fundamental. Es la base para construirnos, porque al final es que todos somos marionetas, al final, de uno o de otro, de un color o de otro. Y creo que la propuesta que nos trae el compañero es alucinante. Y muy necesaria, no solo nosotros, sino también llevarla a los centros educativos. O sea, ahora estamos viviendo momentos en televisión, en tal, en diferencias, en división, en tal, cada uno en sus cajas y como que estipulamos cosas, ¿no? De quién es el colono, quién es el no sé qué, o sea, todo como muy estructurado y tal. Y creo que este tipo de pensamiento es el único que nos puede abrir un poco la jaula, ¿no? La jaula que todos tenemos la nuestra, ¿eh? No voy a decir que todos tenemos nuestra jaula y nuestras cosas, pero creo que el pensamiento crítico es fundamental, fundamental para nuestra época. Y, bueno, preguntar... Sí, solo añadir que, bueno, por aquí hay unos folletos, y si no ahora os daremos alguno más, que explica un poquito nuestro proyecto. Y hay también un folletito así individual, que, bueno, lo que también queremos es un poco pedir vuestra ayuda, si os gusta nuestro proyecto, para colaborar. Y la manera de colaborar es, como colaborador, gracias a la redundancia, en el sentido de, bueno, los coloquios, los debates que hacemos, pues sí que nos gusta que hayan personas expertas, tanto por experiencia como por conocimiento, en algún tema, ¿no? Pues si tratamos el tema, a lo mejor, de la comunicación, del periodismo, pues, ¿por qué no? Pues Milton o personas cercanas en ese sentido, pues personas que sepan de ese tema, pues que colaboren en esos debates. A nivel de colaborador, ¿no? En este folletito veréis que podéis marcar con una cruz, si queréis colaborar de manera, pues eso, de un tema que sepáis, como puede ser sociología, economía, feminismo, veganismo, etc., etc., o cualquier otro tema podéis incluirlo. Y también como participantes, si simplemente os interesa, y entonces os informaríamos por e-mail de los debates y los coloquios que estamos haciendo ahora mismo, estamos haciendo en Reus, vamos a empezar también ahora en Barcelona, en algunos sitios, y bueno, en Tarragona aún no hemos hecho, pero bueno, esto es un buen inicio y seguramente que dentro de poco haremos talento. Entonces, si queréis, podéis rellenarlo y nos lo dais. Y bueno, quería terminar nuestra intervención leyéndoos una frase, es un concepto nuestro que define un poco nuestro proyecto y que quiero simplemente invitaros a la reflexión sobre él. Lo que pensamos es lo que define lo que hacemos y lo que hacemos es lo que define quiénes somos. Con esto terminamos. ¿Os hay alguna pregunta? ¿Hace dos días yo creo que se han hecho algo en el mismo tema de pensamiento crítico? ¿Teníos libertad? ¿No? ¿No era de vuestra parte? Sí. ¿No? ¿Sí? Ah, vale. Lo hemos hecho en la deuda de él. No, ahí está. Ah, vale. Yo estaba más enfocado también al tema libertario, lo hacía mucho en ese tema también, hacía un tema filosófico y tal. Yo lo que hago es analizar todos los aspectos, o sea, abiertamente, sin sesgo ideológico, de alguna manera, perdón, sin decirlo, por decirlo de alguna manera, sin sesgo ideológico lo que estábamos hablando, y que también cogemos un poco de filosofía, un poco de sociología, psicología, todo, porque necesitamos todo, incluso testimonios de artistas, de personas según el tema que tratemos. Evidentemente, por eso estamos buscando personas que conozcan mucho para enriquecer el debate. Queremos que haya personas que aprendan, igual que yo. Yo simplemente muchas veces me pongo como moderador, toco muchos temas, me gusta mucho informarme, pero realmente a mí me gusta estar con gente para aprender de ellos también, y yo seguir enriqueciéndome con sus conocimientos, porque a día de hoy estamos un poco con el tema hacking. Yo soy muy tema, porque se trata de que el conocimiento tiene que estar dispuesto entre todos y que haya una interacción. Y en este sentido, ¿cómo llegas hasta el público? Ya te entiendo, hasta el final de... ¿Cómo llegas a este público? Bueno, simplemente, claro, es llegar... Sí, nuestra idea es, mientras se vaya enriqueciendo esos debates y tal, pues nuestra idea es también un proyecto que presentaremos para llevar a los colegios, y que también ya estamos trabajando en... Bueno, no sé los que estabais antes aquí, pero que he hecho una pregunta a los compañeros de Feixisme y Racisme, porque estamos también en una comunidad de aprendizaje de un colegio, y también a través de ahí, pues bueno, hacer... Intentar hacer una serie de recursos para llevarlo a los colegios y a institutos para trabajar esto. ¡Dales caramelos! Sí, sí. Sí, bueno, todas las ideas son bienvenidas, o sea que... Sí. 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 Yo cuando salgo en la calle, lo hago también con esta visión, porque estamos en la calle y por lo que decimos, ahora mismo, en un momento, bueno, va a ser un momento de su vida, que estamos dentro y teniendo atención para una sesión así. Es que es muy fácil, esto que estamos haciendo aquí ahora mismo, se puede aplicar a un plan educativo y plantear debates. Es un germen, es un virus. Oye, quería decir una cosa, ¿habéis dicho Tarragona y Reus? ¿Habéis dicho Tarragona y Reus? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, madre mía, madre mía. Si tenemos, tenemos entre Tarragona y Reus, imagínate si hay que pensar críticamente, imagínate si aquí tenemos que pensar críticamente. Exactamente, hay que abrir para pensar. Hay que... bueno, gracias y... Una cosa, una cosa, por favor. Vale. Rapidísimo, perdonen. Rapidísimo. Tienen una... había un término que acuñaron, ¿no? Dijeron, ¿cómo se llamaba? La decisión lúcida. Es que elección lúcida. Elección lúcida. Y es una metodología, es una técnica, es algo que... Es algo que se llega al final de esa metodología. ¿Y qué es? O sea, es un poco decir, tú eres libre para elegir, la vida tiene las herramientas para... Ajá. Si no, no eres libre. Sí, pero lo que quiero decir, en sus proyectos, ¿tienen pensado un método, una técnica para la consecución de estas cosas? O sea, ¿lo tienen como algo pedagógico, epistemológico o algo así? Sí, pues, cuando pones en marcha el motor del pensamiento crítico, el objetivo final un poco es ese, es la elección lúcida. Nosotros tenemos, bueno, la frase es saber para elegir y elegir para ser libre. O sea, entendemos la libertad o esa búsqueda de libertad como estado absoluto a través de la elección lúcida. O sea, la gente normalmente dice que es libre... Bueno, es que ahora te pondré un ejemplo muy cercano, para no entrar en detalle, pero que parece que elijamos... Lo que ha dicho antes una compañera, los de la plataforma, bueno, los de Palestina, ahora no me acuerdo cómo se llama, que decía, por ejemplo, no quiero beber Coca-Cola porque Coca-Cola patrocina el Estado israelí, etc., etc., pero al final si pides Aquarius también es Coca-Cola y si pides agua también es Coca-Cola. Pues al final estas decisiones no son libres, ¿no? Dices, crees que eliges pero no eliges, entonces va un poco por ahí, ¿no? La elección lúcida realmente va un poco por ahí, ¿no? Y yo creo que todos hemos caído, o las personas que defendemos una lucha o la apoyamos de cierta manera, que somos un poco todos los que estamos aquí, nos hemos encontrado con personas en nuestro ámbito más cercano, familiares, amigos, que siempre dicen, cuando tú intentas explicarle a lo mejor lo que persigues, ¿no? Esto de la elección lúcida, te dicen, bueno, pero es que si nos ponemos así no haríamos nada, ¿no? O no comeríamos nada, o no beberíamos nada, o si te empiezas a preocupar por cosas que tú no tienes un poco mano, ¿no? Entonces, bueno, va un poco por ahí, ¿no? Que realmente la gente sea consciente de que no está eligiendo de forma libre. Entonces, por eso perseguimos la libertad a través de esto, ¿no? Del pensamiento crítico y de la elección lúcida. Y una cosa que quería hacer un inciso. A ver, no hay metodología, porque evidentemente lo hacemos guiado. O sea, tú cuando metes un debate a coordinar un debate o otro... No quiero, o sea, no hay un método decir, sigue estos pasos y conseguirás la elección lúcida. No, o sea, eso se tiene que guiar de alguna manera con un debate poniendo las elecciones y que no se convierta en una tertulia, sino un debate donde haya conocimiento en juego. Con lo cual, al final, lo que buscamos siempre es llegar a que las personas lleguen a su propia conclusión, no que sigan las nuestras, si no, ya no hay el pensamiento crítico de ninguno. Pero... Iba a decir que yo estoy tomando la Coca-Cola, y a veces has dicho algo sobre la elección de la Coca-Cola o el de un agua, y me gustaría que me explicaras el motivo. Esto es un poco largo, ¿eh? Esto es un poco largo, he puesto un ejemplo, no sé si estabas antes, pero los compañeros de otra asociación, de otra entidad, pues decía ella que, claro, Coca-Cola es una empresa que está, pues, o tiene que ver en muchos conflictos, ahí, bueno, pues detrás de como muchas otras marcas, ¿no? Pues ellos, ella decía, ponían un ejemplo, pues que ella no quería consumir Coca-Cola porque ella, Coca-Cola apoyaba de alguna manera, pues el Estado israelí, ¿no? ¿Y cómo? Hay un documentario que fue el Amor a Agua, que explica cómo la Coca-Cola contra la agua y la embotea. África es el primer país que usa tarjeta para vender agua. Sí, tenía una fonte de agua, la Coca-Cola lo ha encontrado, y ahora tú tienes que pagar con una tarjeta para que se haga la agua. Sí, entonces la silla es muy, muy fuerte. Es que hay muchos documentales también que explican sobre eso. Es que tengo que interrumpir. Yo también, por un lado, por un lado, tenemos a las multinacionales como Reslea, Nestlea, mucho más que Coca-Cola. Bueno, ahí está. No es Coca-Cola, Nestlea tiene un montón de agua, pero las compañías españolas, Endesa, que compran ríos enteros en Chile. Sí, sí. El mío. Bueno, creo que es una panza. Todo, todo. Ojo de grifo. Todo, sí, todo está. Pero bueno, lo de la Coca-Cola es un ejemplo tonto entre comillas, pero bueno, respondiéndote a ti simplemente que sepamos de dónde vienen las cosas, que sean elecciones conscientes. Podría ponerte muchos ejemplos, pero no seríamos de madre, pero que digas, bueno, yo hago esto, aunque sé que viene de aquí y de allí y que va para allá, pero lo hago de forma lúcida y consciente. No que hacemos las cosas un poco por imitar a la masa, porque todo el mundo lo hace, la típica frase de, bueno, siempre se ha hecho así. Eso es totalmente contrario al pensamiento crítico. O sea, odiamos esa frase de siempre se ha hecho así y siempre se ha bebido Coca-Cola y esto siempre ha sido así y ya está. Pues no, vamos un poco en contra de eso, ¿no? Cuesta mucho también el tema de que las personas les dé esas herramientas, cuesta. No se trata de convertir, de que haya conversos, de que haya personas, sino que haya personas que realmente lleguen a ello ellos solos, de alguna manera. Esto me recuerda un poco la película aquella de Están Vivos, que tiene una lucha ahí que dura como, que es hasta absurdo, porque se pelean, se dan de leches ahí, ponte las gafas, ponte las gafas. Pero es una buena metáfora. Es muy difícil y la gente rechaza que de alguna manera le dices esas herramientas para que vean realmente hasta dónde llega la manipulación o hasta cuándo has estado alienado. Yo el primero, y hace unos años también, o sea, todo el mundo hemos estado y tenemos prejuicios, sesgos, todavía es que nos duenas jaulas, como dice Toni. Una lucha diaria. Gracias. 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 Gracias.